. Angelina Jolie niega su divorcio con Brad Pitt Angelina Jolie y Brad Pitt siguen casados. . Pese a que se llegó a rumorear que el actor tuvo un pequeño affair con Selena Gomez en una entrega de premios, la actriz y directora ha confesado en una entrevista con la revista Yo Dona que su relación pasa por un buen momento. Se cuentan muchas tonterías, pero Brad y yo estamos en esta etapa incluso más unidos, apunta. . La actriz asegura que tienen claro que no son la pareja perfecta pero que esa definición es un tanto imposible. . 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